Pero por supuestísimo ¡Ostras! ¡Que ha saltado! Perdón Bueno, Luz, que ha saltado El bicho, el bicho Es Veget, es Veget Mi puta cara O sea, en la luz o en cámaras, por ahí Mi puta cara Mira que lo estaba siguiendo porque era lo único que me fiaba Vale A ver, yo he de decir, me acabo de cruzar Si no me equivoco, con Wizzack Que yo venía de especímenes y yo he ido a Vitales Correcto Y la kill Y yo estaba viendo la mesa Y la kill acaba de ser justo ahora mismo Si, si, lo está diciendo Ángel Si, está claro Había cuatro, eh Había cuatro allí Yo estaba en cámaras Y se podía ver el pilotito Si alguien ha podido verlo Uno estaba en cámaras, otros tres en la luz En esa zona había cuatro O Ángel Odestri o Erni Yo no estaba en cámaras Yo no soy más culpable Erni, yo lo vi al principio Erni Odestri, ¿dónde estáis? Yo saliendo de gasolina Pues a lo mejor es eso, Wizzack Ángel, ¿y el cuerpo dónde lo has reportado? Espera, espera ¿Dónde estáis? En meteoritos Nada más entrar ¿Tienes un PRX? ¿Necesitas una parte? O se pasa la foto por Discord del bicho Es que justo, justo esa parte No, no, no se ve por favor Y came to see if you were okay No, no parece un anime No, no, no No, no, no Entonces eso No me acuerdo No, no me acuerdo Un momento, un momento Esto no puede dar muchas pistas Porque Aroya pasó lo mismo ayer Que cuando estaba llegando A electricidad Desde gasolina Le captó Lo de Admin Tenéis el dicho en Twitter Es una foto perfecta en Twitter De hecho, espérate que igual le hago con filtro y todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está aquí Está aquí por Romero Ángel, o ya Así está el piloto Am I going to kill you? Porque me has culpado Y yo voy a repetir Es que está muerto Vale, pues sí Ya, pero es que lo de matar Es culpa también es una buena técnica Sí, y han muerto tres en la roda anterior Entonces I now have value Y acaba de morir Aparte Es que es mortal I now have valuable Nice No dicen nada I now have a valuable reason To never trust you again Yo he votado a Ángel 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 y yo no somos Venga, chicos Sí, sí Bueno, pues Ese es mi bicho Ese es mi bichito, chavales Ahí se he puesto la foto Y he contestado con otra foto, eh Por si acaso Quiero mirar el bicho más de Ángel Que igual no hace nada Si hay un pinto bicho que no hace nada Metal Gear Oh, hey, look Es the thumbnail, guys Es the thumbnail Yo he votado a Ángel Oh my God I'm fucking Yo he votado a Ángel Arroya 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 no ha votado Ay, perdón, perdón He votado a Ángel Yo It's what I mean I'm alive Sí, yo también Don't doing that You're gonna be yourself Motherf*** But What's with the jacket and the sunglasses No What did you own it? Y W T F Ernie Ernie Dice que en la primera ronda, estábamos alguien y yo juntos, cuando realmente los que estuvisteis juntos erais tú y ahora tú fuisteis por América. Pero yo me quedé por allí y tú dijiste con tus palabras que estabais juntos. Claro, en la mesa del botón, o sea, por la mesa de administración nos encontramos. Sí, pero porque bajamos por ahí, pero yo... Claro, claro, claro. A ver, hazlo después de opinar, amigos. Yo creo que... Yo creo que... , James. Hey Earl! I'm busy, ahora. ...C-C-C-C-C islusive, Tinder. How little? . What kind of a name is that!? I'm his boyfriend, get up. happens uta I can't tell you. ¡F***! ¡F***! ¡I'm coming! ¡Vale, vale! ¡No, no! Yo le voy a votar y si ganamos... ¡Aquí se acaba la partida aquí! ¡She's coming! ¿Y si skipeamos? ¡No, no, no! ¡¿Qué?! 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 Bueno, bueno, chicos Que me acaban de decir como se llama el bicho Y esto es súper peligrosísimo ¡Shh! Escuchadme, escuchadme 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 Que me han dicho Que el bicho Se llama ¿Y la toma? No El binchuca El binchuca Vale El binchuca me dicen Vale Es un insecto Hetero, pero De la familia de no sé qué Es un hemato No sé qué Y considerado uno de los vectores responsables De la transmisión de la enfermedad de Changas No, de Changas Tú que me transmite enfer... Buenísima Muy buena Hasta luego, chicos Feliz día Adiós, adiós Vale Os sigo contando Esperaos, 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 esperaos Esperaos, esperaos Que he leído lo siguiente He leído lo siguiente He leído lo siguiente Que pasa si te pica el binchuca Que pasa si te pica, polio Esto te puede picar Que pasa si te pica El binchuca Mira, buscarlo Binchuca Me lo ha dicho sucriptor Binchuca No dije nada Me iba a cagar Y yo iba a decir Que me ha picado Me iba a rascar Y me iba a meter su mierdo Con el pin... Con la... Con la chaga esta Dentro de mi cuerpo ¡Ay, Dios mío! Tengo que quemar esta Tengo que quemar esta Esa es la hija de mi cabeza Y yo bailo ¡Voy a cordonar la casa! Casi es un amigo Que le dice que yo Animo en la habitación Voy a cordonar la casa Que se me...